Madre mía Que pase chavales, hoy vais a ver un camaleón Comiendo sandía La cogemos, la cortamos, la volvemos a cortar Otra vez, y otra Y otra, y otra Y se la damos Y le volvemos a dar Trozos cada vez más grandes Con el fin de que sea tragante Y se quede en el sitio Maltrato animal dislike Que no hombre, que no, que este Es pa' mi Atragantate humano cabrón, ojalá no hubieras nacido ¿Cama? Ya chavales, pues ya podéis decir Que los camaleones comen fleisa y sandía Pues ya está, se ha acabado Dame un like